Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Siempre hay donde dormir No tengo na' que pedir Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Aunque todo salga mal Nunca me puedo quejar Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Siempre hay donde dormir No tengo na' que pedir Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Aunque todo salga mal Nunca me puedo quejar Sonrío, pues sé que vendrán días mejores Y la lluvia que hoy cae hará Que mañana broten flores Todos hemos cometido errores Buscando ese amor que guía nuestros corazones Sonrío, pues el mundo es bueno en gran manera Porque no existiera solución Si no hubiera un problema Porque si no fuera por la sanidad El dolor no doliera Y si no fuera por su misericordia Ni viviera Sonrío porque entendí que es mi alternativa Y mi arma contra los altibajos de la vida Porque he aprendido a contentarme En lo que pueda pasarme Y mi mirada concentrada en las cosas de arriba Sonrío porque mi papá se fue pa'l cielo Y tarde que temprano sé que algún día nos vemos Tal vez nuestra relación no era algo fabuloso Pero antes de partir le hice sentir orgulloso Y sonrío porque el gozo fluye como río Porque veo la mano de Dios en tolo pana mío Cuando me dan un abrazo con amor y respeto Pues ayer nadie y hoy tenemos eventos repletos Sonrío porque Jesús es mi consuelo Aunque a estas alturas yo siga durmiendo en el suelo En medio del problema él quitó las cadenas Y sonrío porque lo dejé todo y valió la pena Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Siempre hay donde dormir No tengo na' que pedir Sonrío porque la vida es buena Nunca me ha faltado una cena Aunque todo salga mal Nunca me puedo quejar Y si algo pidiera Es que mi territorio ensanchara Que su mano esté conmigo para que no me falte nada Que me libre del mal cada día Así como sabes que Dios le concedió lo que pedía Y sonrío hoy por los fracasos de ayer Porque nadie podría ganar si no aprende a perder Dicen que querer es poder Pero nadie puede aunque quieras Y no sabe que hacer Tal vez no tengas recursos por tu situación Con todo eso no es fácil gozarse en el Señor Sonrío aunque no hayan back en los corrales Y pongo mi confianza en el Dios de mi salvación Sonrío aunque a mi alrededor sombrío esté He decidido seguir adelante cueste lo que cueste Aunque venga el enemigo con su peste Le sonrío como diciéndole que no moleste Sonríe para que te enamores Con esperanza que sea de alegría cuando llores ¿Acaso no te has fijado en los mejores? ¿Cómo reaccionan optimistas ante los sinsabores? Sabemos tratar de atraparnos el sistema Robarse nuestras familias y amistades que llenan Tener esperanza es mi dulce condena Y le sonreí a Jesús y valió la pena Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Siempre hay donde dormir No tengo nada que pedir Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Aunque todo salga mal Nunca me puedo quejar Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Siempre hay donde dormir No tengo nada que pedir Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Aunque todo salga mal Me puedo quejar Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Siempre hay donde dormir No tengo nada que pedir Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Siempre hay donde dormir Siempre hay donde dormir No tengo nada que pedir Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Aunque todo salga mal Nunca me puedo quejar No tengo nada que pedir No tengo nada que pedir No tengo nada que pedir Unlicion Y nunca me ha faltado una cena